¿Qué es el cura Paco? ¿Qué es el cura Paco? Me gusta, me llaman Paco solo. ¿Solamente Paco? Paco, sí. ¿Nada de cura Paco? No, lo del cura Paco ha sido un añadido a veces desde la prensa, pero a mí habitualmente me llaman solo Paco. No me llaman cura Paco, sino Paco. ¿Qué es el cura Paco? Yo he sido más cura de los pobres que cura obrero, porque no he trabajado manualmente nunca. Ha sido una cercanía al pobre más que una acta, o sea que luego económicamente y socialmente ha estado encarnado en el todo. ¿Qué es el cura Paco? Yo creo que las palabras de Jesús siempre están más cerca donde hay pobreza, donde hay sencillez, donde hay carencia. Ahí creo que es donde él se desenvolvió y por tanto su palabra está más encarnada allí que en otras dimensiones, que la historia nos ha ido adosando. Pero que incluso ni los mismos que viven, ese es su hábitat, su deseo de vivir en esos sitios un poco más lujosos, sino que son cosas que están ahí ahora y no se van a tirar. Pero todos somos conscientes de que Jesús estaba más cerca del empobrecido. Yo tengo una petición también muy personal de liberarme de mis propios egoísmos, de mis propios miedos. No ahorro todo lo que reluce en uno. O sea, hay muchos elementos negativos en la personalidad mía, de quien yo estoy hablando ahora. Y por tanto esa es una petición, un motivo de oración continuado por el Señor. También pido, como es lógico, por todos los que sufren, por todos los empobrecidos. Pido por la capacidad de esfuerzo para preparar este sistema que nos oprime. También pido por que las personas que somos ambigües todas, cada día nos purifiquemos más y nos hagamos más limpios. Porque incluso los que pueden presumir que están más en un lado, luego también ahí se ve la negatividad y la limitación se ve en todos sitios. Entonces, luego pides por las personas concretas de la parroquia, del barrio, de los sufrimientos concretos que te vas encontrando que están más lejos de aquí, los momentos históricos que dan motivos de conversación para el Señor. El mismo evangelio, cuando lo lees, te suscita en esta forma que tú preguntas de petición, peticiones que son como más amplias, porque Jesús era muy fino para analizar lo amplio y lo concreto. Hombre, los curos obreros ahora mismo están como muy desaparecidos, ¿no? O sea, gente que está en el trabajo trabajando con ese contexto histórico y ese contexto ideológico están muy desaparecidos, ¿no? O sea, casi todos son jubilados ya, ¿no? ¿Qué forma van a aparecer un poco de acercamiento al mundo de los pobres? Yo ahora mismo no lo sé. Pero siempre, la historia siempre, porque San Pratico fue un radical de cercanía a los pobres y fue de una forma distinta, ¿no? Entonces, igual que históricamente ha habido siempre muchos personajes cercanos al mundo de los pobres, también ahora se suscitarán formas distintas y otros pues la están ejerciendo también con buena voluntad su forma, ¿no? ¿Por qué es tan raro? Pues, hombre, sociológicamente se ha impuesto el alza huello, ¿no? Pero no creo que nos identifique más llevar al alza huello que no llevarlo, ¿no? Lo del cura es una cosa de corazón y de hechos, más que de ropa. Bien, ha llegado un momento que era necesario buscar elementos identificativos exteriores y, bueno, se ha optado por eso. Pero yo creo que yo en la ciudad estoy suficientemente identificado como cura para no tener que llevar alza huello, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos!